Ayudar a las personas con discapacidad a tener una vivienda es una de las prioridades de la Asociación Fuensanta. En total, ocho hogares supervisados por cuidadores, con cuatro plazas cada uno, donde los usuarios conviven con otros compañeros y realizan las tareas domésticas más habituales. Los usuarios acuden por la mañana al centro ocupacional o los centros de día, dependiendo de dónde estén ubicados, y luego por las tardes vienen a sus viviendas y tienen las tareas que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra propia casa. Realizan las tareas del hogar, tanto la higiene, limpieza, el desarrollo de la merienda, lavado de platos, colocación de ropa, hacer camas... Todas esas tareas son las que ellos realizan. Pero, además, incide de manera positiva en la autonomía e integración en la comunidad. Se nota que la mayor independencia al estar cada uno en un piso con cuatro personas, en habitaciones dobles, con su propio baño, les da una libertad y les da una autonomía y se reducen las problemáticas, las dificultades de convivencia, todo conlleva una mejora de la calidad de vida, que es lo que se pretende. Entre los aspectos más eficaces, los apoyos naturales. Conviven usuarios con mayor nivel de autonomía con otros más dependientes y se ayudan unos a otros. Yo estoy enseñándolos para que aprendan ellos. Hombre, sí, tengo que ayudarlos a ellos, les ayudo todo lo que haga falta. Pero yo quiero que ellos aprendan ellos también a manejarse y a hacer las cosas y todo. El siguiente paso, que los más autónomos vivan de alquiler en el centro de la ciudad, para conseguir autodeterminación y el mayor nivel de independencia posible, siempre con el fin de mejorar su calidad de vida.